En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, y en el desgracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de los Santos, Señor, con el nombre del Padre y San San Luis. Nuestra Señora, Sede de la Sabiduría, Rueda por vosotros. San Pio X, Rueda por vosotros. Santo Tomás de Aquino, Rueda por vosotros. San Agustín, Rueda por vosotros. Bueno, la tarea de ustedes es aguantar como 30 minutos despiertos, porque después la charla del Padre Conte es mucho más agradable que la mía. Yo voy a hablar un poco más a lo teórico, digamos. El Padre pidió para hablar sobre la gracia. Es muy difícil hablar sobre la gracia, no es una cosa simple así para hablar en una charla de 30 minutos. No sabía por dónde agarrar tampoco. Voy a hablar solo un poquito como definición de gracia, más o menos lo que pasó con los errores, algunos tres errores sobre la concepción de gracia en la historia. El pecado original, donde el hombre perdió la gracia. Y ver tres cositas que dice Santo Tomás sobre la gracia. La necesidad de la gracia, por qué es necesaria la gracia. La esencia de la gracia, en qué consiste la gracia. Y un poquito lo que hace la gracia en nuestro alma. Es un sistema muy moderno de comunicación. Entonces, yo sé que va a ser un poquito más pesada esta charla, pero después viene una parte más práctica, va a ser más agradable con el Padre Conte. Entonces, aguanten despiertos, por favor. Definición de la gracia. Empezamos con la definición. Ese es el fin de esta conferencia, pero empiezo con eso. ¿Qué es la gracia? La gracia que está en nuestras almas y que siempre hablamos que es tan necesaria la gracia de Dios. Que uno trabaja por la gracia, que la gracia nos mueve. Que sin la gracia uno no nos gana el cielo. ¿Qué es la gracia? Una definición así, muy general. De eso habla de todas las gracias. Don sobrenatural de Dios, por su libre benevolencia, que por su libre benevolencia, concede a una criatura racional para su eterna salvación. Don. Primera palabra, don. Es gratuita. Por eso gracia. Porque no es merecida, por lo menos la primera gracia no es mérito. Sobrenatural. Sobrenatural, sea por sí mismo, porque en su modo de ser supera la naturaleza humana, está arriba de la naturaleza y no es capacidad de un hombre normal. O contra el modo de ser, una curación, por ejemplo. Una curación puede darse de modo natural, con la recuperación, con un remedio. O puede darse de modo sobrenatural, con una curación milagrosa. Puede ser una gracia. Entonces, don sobrenatural, que se da de forma sobrenatural. Que Dios, por su libre benevolencia, no necesita, como decía el Padre en el sermón, Dios no necesita ni nada de nosotros. Y sin nosotros, sería tan feliz cuanto es ahora. Por su libre benevolencia, concede a una criatura racional, un animal no puede tener gracia. La gracia es propia de la criatura racional. Para su eterna salvación. Ese es el fin de la gracia. Para que da la gracia a nuestro Señor, porque nos quiere salvar, porque nos quiere dar el cielo. Y porque el modo de llegar al cielo, es por la gracia. Algunos errores que aparecieron en la historia. Un problema muy complicado, que es de conciliar la gracia de Dios, que nos mueve, con la libertad humana. Que también existe y es verdadera. Con esa tentación de no exaltar, digamos, la libertad humana, porque es un don de Dios. Nosotros somos hombres libres. Fue el error más clásico en materia de gracia. Un obispo, se me llamó Pelagio, en el siglo V. Que decía Pelagio, y dio luz a una escuela que se llama el Pelagianismo. Un error, error de teología. El hombre, dice Pelagio, no dice con esas palabras, pero resumiendo su teoría. El hombre es el único responsable por su salvación. O sea, diciendo, si yo pongo la gracia, decía Pelagio. Si yo pongo la gracia como motor del hombre, no hay libertad. El hombre es un robot que Dios guía. Entonces, decía él, es necesario salvar la libertad humana. Entonces, el hombre es el único responsable por su salvación. Yo alcanzo mi salvación, decía Pelagio. Es un error eso, acentuó la libertad. Por eso, decía él que el pecado de Adán, el pecado original, tuvo solo la consecuencia de ser un mal ejemplo. Nosotros, católicos, decimos, el pecado de Adán, hirió la naturaleza humana, perdió la gracia. Y si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza humana no la recuperaría. Pelagio, no. Pelagio decía que el pecado de Adán, lo que hizo fue dar un mal ejemplo para la naturaleza humana. Mal ejemplo que si yo quiero, yo sigo. Y si yo no quiero, no lo sigo. También, en esa misma línea, como nosotros católicos decimos, el pecado de Adán, hirió la naturaleza humana, vino Cristo y restauró ese estado de gracia. Nos devolvió la capacidad, la posibilidad de ganar el cielo. Dice Pelagio, si el pecado de Adán es solo un mal ejemplo, lo que vino a ser Cristo en la tierra, dar un buen ejemplo. Murió no para pagar un pecado, sino para dar el buen ejemplo de cómo vivir en esa vida, de cómo sufrir, cómo llevar los sacrificios, dar una buena doctrina. El hombre puede, dice Pelagio, por sí mismo alcanzar el cielo. No depende, no hay dependencia y necesidad de la gracia. El hombre, por sus propias fuerzas, por sus propios esfuerzos de virtud, puede alcanzar el cielo. Y la gracia, que dice Pelagio de la gracia, es una ayuda. Como Dios que incentiva algunos buenos impulsos, algunas buenas obras, impulsos, algunas buenas virtudes, pero una ayuda no necesaria. Si Dios, dice Pelagio, es un error, ¿no? Si Dios no da la gracia, yo puedo, por mí mismo, alcanzar la salvación. Ese error se llamó Pelagianismo. Después vino otro error, condenado por la iglesia Pelagianismo, vino otro error que se llamó Semi-Pelagianismo, que no era tan radical, pero acababa cayendo en el mismo error. En el mismo error. Intentando resaltar un poco esa libertad humana, para no dejar las cosas, entre comillas, solo en las manos de la gracia. Dicía, la gracia coopera al trabajo del hombre por su salvación. Coopera. No es necesario. Semi-Pelagianismo. Otro error. El hombre, dice, esa doctrina mala, el hombre puede merecer la gracia primera. ¿Qué es la gracia primera? La gracia de la justificación. Pasar del estado de pecado, al estado de gracia. Pasar del estado de amistad con Dios, para el estado de amistad con Dios. Dice, el Semi-Pelagianismo, y el Pelagianismo también decía lo mismo, el hombre puede, por sí mismo, salir del pecado, y pasar al estado de amistad con Dios. Error. Y puede, dice el Semi-Pelagianismo, perseverar en el bien, por sí mismo. No depende de la gracia para perseverar en el bien. Esos dos errores, intentando resaltar la libertad humana, como disminuir un poco la acción de la gracia, y decir, sí, el hombre es libre, él hace su vida, él tiene su libertad. Después vino otro error, ahí por el otro lado, queriendo resaltar la actividad de la gracia, y acabando por quitar, va a otro extremo, por quitar la libertad humana, es el protestantismo. ¿Qué dice Lutero? La salvación solo depende de la fe. El hombre no puede hacer nada. El pecado original, dice Lutero, corrompió totalmente la naturaleza humana. Dejó la naturaleza humana sin capacidad ninguna de tener actos libres, actos buenos. Tanto que para Lutero, cualquier acto que una persona haga, no estando en gracia de Dios, es pecado. Si yo hago una limosna, y no estoy en gracia de Dios, esa limosna, para Lutero, es un pecado. Todo lo que yo hago, no estando en gracia, es pecado. La voluntad humana, para Lutero, solo puede hacer una cosa, pecar. No hay buena acción partiendo del hombre. Por eso, abomina Lutero las buenas obras. Porque no existe. Todo lo que yo hago, por mí mismo, es pecado. Está resaltando, como queriendo resaltar el papel de la gracia, y acaba destruyendo la libertad humana. La gracia, ¿qué es la gracia para Lutero? No es, no es un don sobrenatural, que hace que el alma humana, estando en pecado, pase a un estado de justificación, de justicia, de amistad con Dios. No, para Lutero, ¿qué es la gracia? Es un velo. Un velo, que Dios cubre la naturaleza humana, que sigue igual de corrompida, sigue igual de mala, de perversa, pero que Dios la cubre para no ver más el pecado. Como Dios acepta esa naturaleza, ¿por qué no quiere verlo más? Es como girarlo, como si Dios girara los ojos y decir, es un pecador, es un miserable, no vale nada, pero yo ignoro eso. Eso es la gracia para Lutero. Y solo la gracia obra. Cualquier obra que no sea de la gracia, cualquier obra que sea humana, es pecado. Eso, algunos errores sobre el tema de la gracia, los principales, hay otros por ahí. Después, ahora, empezando a ser como la historia de la gracia, pecado original. ¿Cómo fue creado el hombre? El hombre Adán, Adán y Eva. Podría haber, Dios, podría haber creado al hombre en un estado de naturaleza pura, sin la gracia. Podría haber creado sin la gracia. Incluso en la teología se estudia cómo sería el hombre, ese hombre así, bueno por naturaleza, antes del pecado. Pero no quiso. Dios creó al hombre en gracia. ¿Cuál era la función del hombre en esta vida si no hubiera pecado? Vivir acá en esta vida, ser feliz, tener los dones preternaturales, que vamos a hablar un poco adelante, con la gracia de Dios, inmortal, llegar un día e ir al cielo directamente. Como pasó entre un poquito, como pasó con la Virgen Santísima. Esa sería la vida del hombre como Dios lo creó. Creó así, en estado de justicia original, elevado a un fin sobrenatural por la gracia, o sea, destinado al cielo desde que fue creado, con medios y dones preternaturales. ¿Cuáles eran esos dones? Inmortalidad, el hombre no moriría, por gracia de Dios. Impasibilidad, ningún dolor, ningún sufrimiento. Integridad, o sea, la inteligencia, la parte más alta del hombre, domina totalmente el cuerpo y también el mundo exterior. Y ciencia infusa. Por eso que Adán dio los nombres a las cosas, porque tenía ciencia infusa desde su creación. Esos eran los dones preternaturales con los cuales el hombre fue creado al principio del mundo, pero pecó. Adán pecó, Eva comió el fruto, ofreció a Adán, también comió y fue expulsado del paraíso y su naturaleza quedó caída. Tiene esa parábola del del samaritano que baja de desde Jerusalén a Jericó, que fue atraparlo por los ladrones. Dice la Sagrada Escritura quedó semivivo relicto, como dejado medio muerto. Los santos padres dicen que esa es la situación del hombre después del pecado, después del pecado original. Quedó semivivo, medio muerto. No corrompió totalmente la naturaleza humana, pero perdió todos esos dones de la gracia que Dios le había otorgado. Sin la gracia, sin los dones del Espíritu Santo, sin los dones preternaturales y las facultades naturales debilitadas, no perdidas. El hombre sigue con la inteligencia, sigue con la voluntad, sigue con sus apetitos, pero debilitados. Por eso, el hombre ya puede errar, puede equivocarse, puede cometer un error de inteligencia, puede creer una verdad de aquello que no es verdad. La malicia de la voluntad que se inclina al mal, se inclina a lo perverso. La concupiscencia de la carne, la debilidad de los apetitos, todas las consecuencias del pecado original. Así quedó, así quedamos nosotros con el pecado original. ¿Y qué culpa tengo yo? Yo no peque. Sí, todos pecamos. Eso dice San Pablo, en Adán todos pecamos. Porque el ejemplo que siempre se da por ahí es con un padre de familia que ganó una herencia muy grande, muy rico, y sus hijos por ahí son ricos también, pero hace un mal negocio y pierde todo. y los hijos pobres, ¿qué culpa tienen? Ninguno, pero recibieron esa herencia de pobreza, digamos. Pero nosotros sí, ese es un ejemplo, no una analogía, nosotros sí, no me difícil entrar acá, pero participamos de la culpa de Adán. Como hijos, como naturaleza humana, participamos de esa culpa de Adán. Somos culpables, nacemos con la culpa, no solo con la pena. Pero ahí vienen dos estados, justicia original, Adán, antes del pecado, caída, estado de naturaleza caída, que nos encontramos, pero viene la solución a ese dilema de un pecado de naturaleza infinita, un hombre finito que ofende a un ser infinito. Es como si uno pensara yo digo una mala palabra o digo una grosería a un inferior, a una persona que me está subordinada. Sí, se puede reparar haciendo un trabajo. Si digo una mala palabra o soy grosero con una persona que es igual a mí, sí, poco más difícil, pero puedo reparar. Si digo una ofensa a mi jefe, que es superior, más difícil, por ahí me puede echar de trabajo. Sí, poniendo la monarquía católica, digo una ofensa a un rey. Es más difícil. Es más difícil reparar la ofensa de un súbdito a un rey. Si un hombre dice una ofensa, un pecado contra Dios, no hay como reparar. No hay posibilidad de reparar un pecado contra Dios, ¿por qué? Porque es una ofensa de valor infinito y el hombre solo es capaz de obras finitas, limitadas. ¿Cómo reparar eso? Solo Dios puede reparar. Pero quien pecó fue la naturaleza humana. ¿Cómo reparar? Que un Dios se haga hombre. Que un Dios tome una naturaleza humana, esa que pecó, y haga actos con esa naturaleza de valor infinito para reparar esa ofensa infinita que fue el pecado original. y ese fue el plan de Dios para la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios que se hace hombre para reparar en la misma naturaleza el pecado de los primeros padres. Y así fue y nuestro Señor trajo ¿lo qué? La gracia. Trajo con su obra redentora devolvió al hombre la capacidad de llegar al cielo. Y todas las personas del Antiguo Testamento santos y personas justas que llegaron al cielo llegaron por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En previsión los méritos de nuestro Señor Jesucristo. La Santísima Virgen fue preservada del pecado original. No sufrió el pecado original. Toda pura, sin mancha. En previsión a los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por ese acto de reparación no habría gracia. Fue nuestro Señor quien nos devolvió la oportunidad de alcanzar ese fin de la gracia la eterna salvación del otro. Si no fuera por nuestro Señor no se podía. Ahí vuelvo a la definición de gracia don sobrenatural que Dios por su libre benevolencia concede a una criatura racional para su eterna salvación. Nuestro Señor volvió vino al mundo para nos dar la capacidad de ir al cielo de alcanzar ese fin que fue perdido por el pecado de Adán. No devolvió lo que hizo que fuera así nuestro Señor los dones preternaturales. Ahora ya no somos inmortales, ya sufrimos el dolor, ya no tenemos la mente, no logra dominar todo el cuerpo, no logra dominar la voluntad ni el mundo exterior y no tenemos ciencia infusa. Tenemos la ignorancia y la voluntad. Tenemos las heridas del pecado pero podemos hacernos partícipes de esa gracia que nuestro Señor Jesucristo vino a traer. ¿Cómo? Por el bautismo, por los sacramentos. Por el bautismo uno entra en ese estado de gracia, entra en esa familia, en esa vida divina que nuestro Señor trajo y si tiene la desgracia de perder por el pecado esa misma gracia, la confesión. La confesión que nos hace recuperar nuevamente esa gracia y esa gracia que puede cada vez echar más raíces en nuestra alma y dar más frutos por los sacramentos, por la comunión, por los actos de mortificación, por los sacramentales, por los demás sacramentos que va se haciendo cada vez más divino, entre comillas. Sobre la vuelta a la gracia es el tema de la charla del Padre Conte. Va a hablar después de la confesión. Necesidad. ¿Por qué es necesaria la gracia? La inteligencia no alcanza conocer todas las verdades naturales. Sí, si tuviéramos la ciencia infusa de Adán, pero la perdimos. El hombre tarda en conocer. No es, el conocimiento no es una cosa fácil ni rápida y ni para todos tampoco, para pocos. Entonces, ese hombre que tiene una inteligencia débil, frágil, no logra conocer todo lo que podría, no todos son capaces de conocer y además es muy pasible de error. Los hombres se equivocan en sus conocimientos y ni puede conocer eso mucho menos la verdad sobrenatural por sí mismo. El hombre no puede conocer, por ejemplo, el ejemplo clásico que Dios es trino por su razón. Puede conocer por su razón que Dios existe, pero no puede conocer que es trino, por ejemplo. necesita la gracia. La inteligencia necesita la gracia. Sin la gracia de Dios no conoceríamos nuestro fin sobrenatural. Con suerte podríamos llegar un poco a lo que llegaron los filósofos griegos y saber que existe una felicidad y que esa felicidad no se encuentra en esta vida, pero entender que mi felicidad es unirme a nuestro Señor Jesucristo y alcanzar el cielo para toda la eternidad, no. Sin la gracia no. La inteligencia débil, ignorante. Necesidad por la voluntad. La voluntad contra Lutero puede hacer actos buenos. Puede hacer actos buenos, pero no puede sin la gracia perseverar en el bien. Y ahí yo invito a todos a hacer una experiencia de nosotros mismos. Cuántos propósitos a veces hicimos y no logramos. Desfallecemos de nuestros propósitos. Nuestro voluntario es muy débil. Y sin la gracia no puede perseverar en el bien. Puede hacer algunas obras buenas, pero no puede hacer todas. No siempre puede querer el bien y mucho menos querer el bien sobrenatural. La voluntad herida por el pecado original se inclina al mal, pero si hace bienes en esta vida sin la gracia, hace con un fin natural. No puede la voluntad se inclinar a un bien sobrenatural que no conoce sin la gracia. Tampoco puede el hombre sin la gracia merecer para sí la vida eterna contra Pelavio. No puede. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser natural y no puede alcanzar un fin y apuntar a un fin que sobrepasa sus fuerzas. El hombre naturalmente hablando sin la gracia apunta a fines naturales. es solo la gracia solo la obra de nuestro Señor Jesucristo y nuestras almas que hace al hombre ser capaz de por ejemplo hacer sacrificios para la vida eterna de mortificarse de llevar las cruces de hacer actos actos por ejemplo una limosna actos de caridad sin querer una recompensa natural sin querer nada natural solo pensando en la vida eterna. El hombre solo puede hacer eso con la gracia. Por eso la caridad la virtud la caridad es una virtud cristiana. Los filósofos antiguos no conocían la caridad conocían la justicia si lo que se da se retorna bien pero la caridad no. ¿Por qué? Porque es solo la gracia que puede hacer que yo obre pensando en un fin sobrenatural en un fin arriba de mis fuerzas. Después necesaria la gracia ¿por qué? Inteligencia ignorante capaz de errar de equivocarse voluntad que no logra inclinarse al bien y el merecimiento de la vida eterna que el hombre no puede sin la gracia esencia de la gracia ¿qué es la gracia? Ya voy terminando tres sentidos la palabra gracia ¿qué significa la gracia? Primero la gracia es el amor que alguien tiene por ejemplo dice ese ejemplo dice santo más encontró gracia ante el rey o sea el rey le quiere bien ese es un primer sentido de la gracia es el querer bien de una persona encontró gracia ante el rey encontró gracia a sus ojos o sea le quiere bien ese es un sentido de la gracia después el don el regalo que procede del amor como diciendo el rey concedió a tal persona tal gracia concedió una gracia el rey o sea primero el amor que el rey tiene encontró gracia a los ojos del rey después eso del rey para dar un ejemplo después el don que procede de ese amor el rey le concedió tal gracia le concedió un cargo se puede decir concedió tal gracia y por último de los tres sentidos la gratitud en el alma del beneficiado primero una cosa en el alma del rey la gracia que encontró sus ojos el regalo que uno da por esa gracia y la gratitud que quedó en el alma de la gracia por eso uno dice gracias cuando recibió un regalo gracias muchas gracias ese tercero sentido de gracia los dos últimos eso para decir que pregunta santo más en esa cuestión de la suma si la gracia pone algo en el alma de la persona porque Lutero decía que no Lutero decía que era un velo Lutero después de santo más pero Lutero decía que era un velo que Dios ponía para no ver los pecados que la gracia es una cosa solamente de Dios y que no hace nada en el alma de la persona pregunta antes de Lutero santo Tomás si la gracia pone algo en el alma en el alma de la persona graciada en los dos últimos sentidos de el regalo que uno da y la gratitud que uno tiene seguro claro yo recibo un regalo esa gracia me concedió algo agregó algo para mí yo tengo algo esa gracia hablando el ejemplo del rey y el acto de agradecimiento también es algo en mi alma pero en el primer sentido de encontrar gracia a los ojos de la otra persona hay una distinción entre el hombre y Dios en el hombre si yo quiero bien a una persona eso no significa que yo ponga nada en el alma de ella yo quiero bien a tal persona que tengo como el primer sentido de gracia la puedo amar mucho a esa persona pero lo que causa ese amor no es algo gratuito sino algo que yo vi ahí y ese amor que yo tengo no pone nada en la otra persona no necesariamente yo puedo amar a una persona y no decir nada la persona ni saberlo pero con Dios es al contrario uno recibir una gracia de Dios un regalo de Dios una ayuda de Dios es señal de que Dios le ama en Dios no es la persona que causa el amor sino es el amor que causa la persona es el amor de Dios que causa esa gracia que está ahí es el amor de Dios que causa este regalo que nos dio esta buena intención esa virtud el amor de Dios en Dios en el primer sentido también pone una cosa en el alma de la persona ¿por qué? porque el amor de Dios encontrar gracia en los ojos de Dios significa que Dios ama a esa persona amor que es causa de todo que recibe no sé si me explico el hombre ama pero ama porque hay una cosa allá y no y mi amor no pone nada en esa persona pero en Dios si Dios ama y las cosas que tiene el amor de Dios es causa de las cosas es causa de lo que hay en el hombre de la virtud que hay en el hombre el amor de Dios de santo más causa la bondad de las cosas es causa de la bondad de las cosas esencia de la gracia estamos tratando ¿qué es la gracia entonces? agarrando los tres sentidos acá es la acción inmediata de Dios sobre el alma en su misma esencia esa es la gracia de Dios en el primer sentido es la acción inmediata de Dios sobre el alma en su misma esencia es Dios poniendo poniendo alguna cosa en el alma ¿qué es? es el estado de amistad con Dios esa persona que estaba en desgracia que era enemiga de Dios su alma por el pecado pasa a estar en estado de amistad con Dios a ser divina a ser también templo del Espíritu Santo entonces ¿qué es la gracia? es la acción que hace Dios sobre el alma en su misma esencia no es un velo no es un velo que cubre el alma es una acción en Dios en nuestra alma yo hablo acá para el vaso de los micrófonos pero en nuestra alma acción de Dios en nuestra alma en su misma esencia dos tipos de gracias de gracia para hablar rápidamente gracia habitual o la gracia santificante esa es la gracia de Dios que hace el hombre agradable a Dios pero también está la gracia que se llama gracia actual que Dios puede producir un acto en el alma puede impulsar a un acto y no necesariamente eso significa que está en gracia santificante Dios puede impulsar por ejemplo un acto de penitencia puede impulsar a ser confesionario cuando estoy en pecado mortal esas son gracias las gracias actuales que vienen en el momento son pasajeras y no necesariamente implican que mi alma está en estado de gracia de Dios la gracia que me mueve por ejemplo la confesión no significa que yo estoy en mi estado pero Dios me quiere mover ahí entonces da una gracia que se llama gracia actual una gracia que me mueve a un acto ahí las para terminar las dos hablan de esas dos gracias que es la gracia actual esa que mueve esa que me mueve a un acto es una moción por medio de la inteligencia o una inclinación interior o sea Dios puede presentar un objeto a mi inteligencia para que yo me incline hacia él sería bueno confesar y quizás esa esa idea o surgió de otra persona o fue Dios mismo que la puso ahí ah sería bueno confesar o una inclinación interior yo veo el confesionario si creo que va a entrar como no es una idea en la inteligencia pero puede ser una inclinación también de la voluntad así trabaja la gracia actual operante cooperante eso voy a saltear y que hace como hace la gracia como conciliar esa la libertad humana y la gracia santo Tomás se detiene mucho hablando de la causa instrumental tengo un objeto un un cuchillo imaginemos si yo corto con el cuchillo alguna cosa corto una fruta ¿quién cortó la fruta? ¿yo o del cuchillo? ah soy yo pero si el cuchillo yo lo agregue cortar y si y si yo digo que el cuchillo porque es el que corta el que tiene el cierre el que corta no son los dos soy yo con el cuchillo el cuchillo es causa instrumental sin él yo no haría la función hago la función con el cuchillo pero soy yo que hago pero no haría sin el cuchillo es una obra que viene junto vienen los dos causa instrumental instrumento eso es el ejemplo más clásico del cuchillo pero puede agarrar cualquier cosa y es una obra conjunta digamos así y así hace nuestro Señor con la gracia cuando yo hago una obra buena una obra virtuosa con la gracia de Dios estoy en estado de gracia y hago una limosha ¿quién hace la limosha? ¿yo o la gracia que me movió? los dos yo movido por la gracia yo soy el cuchillo y la obra es mía también por eso que merece el cielo porque si fuera obra solo de Dios no merece nada yo sería solo un instrumento inerte digamos sin ninguna función pero Dios quiso él podría hacer la limosha directamente seguramente pero quiso hacer a través de mí para que yo mereciera también el mérito de esa obra la emoción viene de él pero hace por mí y eso no quita la libertad el hombre es libre pero hace obras movidas por la gracia y la obra es de Dios es una obra divina que me merece el cielo y por eso es meritora para el cielo porque viene de Dios y si fuera solo mía sería proporcional si yo hiciera una limosha sin la gracia me merecería un premio natural muchas gracias por ejemplo me merecería ese premio pero como yo hago obras divinas impulsadas por nuestro señor esa obra que yo hago impulsada por la gracia me merece el cielo me da méritos para el cielo porque es una obra mía yo merezco porque la hice pero la hice movida por la gracia entonces es una obra divina y humana son los dos yo cutillo Dios nuestro señor la mano esa es la gracia actual la gracia habitual que es el estado de gracia gracia actual es una gracia que me mueve para hacer una acción la gracia habitual o también llamada gracia santificante es un estado del alma el alma está en estado de gracia o sea todas las obras que hace hace en gracia de Dios si no tiene pecado mortal si recibe bautismo por ejemplo nunca cometió pecado mortal está siempre en estado de gracia de Dios y sus obras son sus obras buenas siempre son sobrenaturales siempre son divinas pero esa gracia no es pregunta san tomás que es esa gracia esa gracia santificante que es eso que está en mi alma no es una substancia porque si fuera una substancia yo tenía una gracia y yo serían dos cosas distintas tenía una una cosa no necesariamente física pero que no podría ser algo mío sería algo que estaría ahí la gracia un ente que existe llamado gracia no es una substancia no es tampoco una forma sustancial eso es un poco más filosófico pero la forma sustancial del hombre es el alma el hombre es cuerpo y alma y la gracia no puede ser una otra forma sustancial yo solo puedo tener un alma no puede la gracia ser una forma sustancial tampoco es una virtud porque la virtud es una una emoción que nace de una naturaleza si yo por ejemplo muevo ese vaso tengo que tener atrás de la excepción un ser una persona en este caso una persona soy yo tengo que tener un ser la gracia no puede ser una virtud porque la virtud es la acción de algo anterior es el mover el vaso pero hay que tener un ser antes un ser por detrás de esa acción la virtud la verdad es la obra de la gracia la virtud es el mover el vaso pero la gracia es el ser que mueve el vaso que es entonces la gracia es una eso tendría que entrar en mucha filosofía por acá pero hablo un poquito por arriba es una cualidad una forma accidental que es una forma accidental ese vaso tiene una esencia es un vaso pero tiene sus cualidades tiene sus características sus accidentes es un vaso transparente tiene tal tamaño tiene tal peso es capaz de recibir tanta cantidad de agua tiene sus características esas son sus cualidades sus accidentes pero tiene un ser el ser vaso eso tiene un ser una hoja tiene una substancia una esencia es una hoja pero también tiene sus cualidades es blanca tiene alguno escrito acá tiene tal tamaño rectangular estas son sus cualidades la gracia no es un ser no es una substancia no es una esencia es un accidente es una cualidad en el alma está por eso está en el alma por eso no es una cosa distinta del alma la gracia está en el alma con una cualidad del alma como mi cuerpo tiene sus cualidades tiene su color tiene su tamaño tiene todo la el alma en gracia tiene una cualidad que es la gracia que es estar en estado de amistad con Dios ser templo del Espíritu Santo que da una participación por semejanza de la naturaleza divina nosotros decía el Padre de Sermón nos hacemos divinos con la gracia no es que hacemos somos nos igualamos a Dios no pero nos hacemos divinos porque nos hacemos más semejantes a Dios San Bernardo dice que con el pecado el hombre cayó en la región de la desemejanza porque hecho a imagen semejanza de Dios como dice Génesis perdió esa semejanza con Dios por el pecado y la gracia devuelve esa semejanza hace que nosotros nos hagamos divinos por sermos más semejantes a Dios nuestro Señor por sermos más parecidos a Dios y cada vez que crecemos más en gracia somos más parecidos a nuestro Señor efectos de la gracia no, perdón antes don que hace y eso es lo principal de la gracia como decía la definición que hace al hombre capaz de alcanzar el cielo solo eso si no fuera por la gracia no se puede alcanzar el cielo hay un pagano que nació en el medio de China y que fue una persona justa por toda la vida pero nunca fue bautizado nunca conoció la iglesia no tiene idea de lo que es la iglesia que pasa no se va a salvar se puede es difícil pero se puede salvar pero para salvar tiene que recibir una gracia y esa gracia ojo le va a ser miembro de la iglesia católica aunque no de la iglesia visible pero si miembro de la iglesia católica que solo se puede salvar y el lugar de la gracia es la iglesia católica entonces es difícil es un ejemplo así muy muy trado a los pelos ¿no? porque una persona viviendo de manera pagana es muy difícil que logre sostenerse en el bien por eso la necesidad del bautismo de los sacramentos pero si hubiera una persona que nunca tuvo la oportunidad de conocer la iglesia y que llevó una vida muy recta se muere y admite que hay un Dios que existe por ahí y que hay un Dios y ese Dios creó el mundo y providente esa persona puede merecer el cielo pero va a recibir una gracia especial de Dios no puede sin la gracia de Dios no puede llegar al cielo sin la gracia y de ella de esa gracia brota una vida sobrenatural que hace los actos meritorios con la gracia nosotros empezamos a tener una vida nueva lo que nosotros hacíamos que se yo como decía doy una limonza sin la gracia lo que yo puedo recibir muchas gracias o que alguna persona más rica que yo me ayude también viendo ese acto de caridad que yo hice puedo recibir premios naturales pero con la gracia eso se multiplica ese acto tan simplicito de dar una limosna y que sea una monedita que yo hago por amor a Dios ese acto me merece el cielo y en el cielo va a estar contada esa monedita que yo di como limosna va a estar contada como un acto sobrenatural movido por la gracia efectos de la gracia para terminar destruye el pecado porque dos contrarios no pueden sobrevivir en el mismo individuo la gracia es la vida divina el pecado es el odio a Dios cuando yo peco yo estoy poniendo el dedo delante de Dios diciendo no quiero obedecerte y no puede una persona renegar de Dios y estar en amistad con Dios al mismo tiempo entonces si yo estoy en amistad con Dios la gracia no estoy en el pecado si estoy en el pecado no estoy en gracia primero efecto destruye el pecado hace el alma partícipe de la filiación divina dice San Pablo coherederos de Cristo nosotros nos hacemos hermanos de Jesucristo nuestro Señor por la gracia merecedores del cielo que Él nos mereció por eso esa obra ese dilema que se resolvió con nuestro Señor pecado naturaleza infinita no puede el hombre reparar hace falta un Dios que haga obras infinitas viene un Dios se hace hombre y hace obras para reparar pero yo hombre particular tengo que unirme a ese mérito que Él mereció el tesoro está ahí es como si un rey abriera sus cofres diciendo quien quiera venga a retirar pero yo tengo que ir ahí a retirar si no voy no recibo y así es la gracia nosotros nos unimos por el bautismo por los sacramentos con nuestro Señor Jesucristo y por unirnos a Él nos hacemos partícipes de los méritos de nuestro Señor Jesucristo y nos hacemos capaces del cielo ¿por qué? porque Jesucristo pagó por nosotros cuando llegamos en el juicio ojalá lleguemos en gracia de Dios llegamos y nos preguntan usted hombre pecador usted naturaleza de Adán pecado original no puede entrar si pero yo soy hermano de nuestro Señor Jesucristo así claro por la gracia establece destruir el pecado hace al alma partícipe de la filiación divina establece la presencia de inhabitación de la Trinidad Dios se da al que está en gracia como objeto de conocimiento y fricción como el alma que no está en gracia de Dios no puede conocer a Dios ni gozar de Dios en esa vida pero el alma que está en gracia se hace cada vez haciéndose cada vez más semejante a nuestro Señor goza más de nuestro Señor y conoce más a nuestro Señor por eso cuando la persona se convierte pasó del estado de pecado al estado de gracia y después viene a quejarse padre no logro rezar es muy difícil rezar esa vida de cristiano es muy difícil y desanima y abandona todo claro porque falta ese trato de amistad con Dios hay que perseverar hay que progresar hay que recibir los sacramentos hay que crecer en gracia y así nuestro Señor se va haciendo cada vez más objeto de nuestro conocimiento y de nuestro amor y nosotros nos vamos inclinando cada vez más a nuestro Señor hasta llegar a la felicidad eterna del cielo y por último fundamento la gracia efectos de la gracia fundamento del mérito los actos que yo hago con la gracia merecen el cielo y no porque yo soy un super hombre sino porque es Dios que está obrando por medio de mí yo soy el cotidio y Dios es la mano y con eso uno puede pensar los efectos contrarios de quien pierde la gracia si la gracia destruye el pecado el pecado destruye la gracia si yo estoy en gracia de Dios y cometo un pecado mortal significa que yo estaba apuntando a un fin natural y elegía un fin un fin sobrenatural perdón y elegía un fin natural prefiero robar que aguantar mi hambre o aguantar mi estado de pobreza que depende del nivel del hombre prefiero en vez de quedar trabajando yo prefiero robar bueno yo corté mi fin sobrenatural para buscar un fin natural destruye la gracia en el alma hace el alma que hacía la gracia partícipe de la filiación divina nos hace perder nuestra herencia cuando perdemos la gracia somos el hijo pradigo que perdió la herencia paterna y que desperdició todo la gracia establece la presencia de la inhabitación de la trinidad en el alma el pecado expulsa la trinidad del alma como echar a nuestro señor del corazón y como la gracia fundamento del mérito el pecado hace perder todo mérito como dice el padre un alma que hace un que está en pecado mortal no merece el cielo puede merecer como decía bienes naturales puede hacer obras buenas verdad pero no puede merecer el cielo esos datos esa limosna que antes yo hacía tan chiquitita que me merece el cielo si yo estoy en pecado yo puedo hacer una limosna cinco veces más grande y para la vida eterna no merezco nada esos méritos que yo adquirí antes de perder la gracia después se reviven pero los actos que yo hago en pecado no merecen el cielo no merece que yo лам Gracias.